Rosana Maluc e Inés Espinosa estaban esperando con ansiedad la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, que permitirá que personas del mismo sexo se casen y puedan adoptar hijos, algo fundamental para muchas familias y para niños como su hijo Maximiliano. Hoy Maximiliano tiene solamente a una mamá reconocida frente a la ley, que soy yo. Eso significa que si yo me muero, Maximiliano va a quedar a cargo de mi familia de origen y él, entendiendo a su familia como su mamá y su ima, de repente tendría que irse a otra casa, a otro núcleo familiar y obviamente el derecho a esta identidad familiar se ve vulnerado. Ese es el caso más extremo, pero de alguna manera el hecho de que el Estado nos reconozca a nosotras como familia, pero no así este grupo familiar compuesto por los tres, nos exponía. Nos exponía que si nosotros como pareja nos separábamos, por ejemplo, yo no tenía la capacidad de proteger a mi hijo, él no podía exigirme, por ejemplo, pensión de alimento. Isabel Amor, de la Fundación Iguales, ha sido una impulsora del proyecto de ley que estuvo cuatro años frenado en el Congreso por la oposición de partidos conservadores con una visión del matrimonio solo como la unión de un hombre y una mujer. Si el matrimonio no fuese la institución social y jurídica que otorgue más beneficio y más protección, quizás las personas de la diversidad sexual no tendrían que luchar por este derecho. Pero como los da, lo otorga, esperar este momento en que las personas puedan empezar a casarse y a sentirse protegidas, pero no solo sentirse, que estén efectivamente protegidas ante la ley, es un paso tremendo en este país. Las encuestas muestran que más del 70% de la población en Chile aprueba el matrimonio igualitario, así como también la adopción homoparental y lesbo-maternal. Reduce la violencia y está comprobado que también ayuda a la inserción laboral y finalmente nos dignifica como país decir, mira, nosotros como país ya no estamos haciendo esta diferencia porque estamos comprometidos con que todo el mundo tiene que tener mejor acceso a derechos, mejor acceso a oportunidades, igualdad ante la ley, y esas son cosas que son particularmente importantes en Chile. Rosana Maluc e Inés Espinoza llevan nueve años juntas como pareja y hace cuatro firmaron el Acuerdo de Unión Civil. Pero este no reconocía los derechos de filiación, es decir, el reconocimiento de Maximiliano por sus dos madres. Ahora los tres podrán ser una familia ante la ley. Obvio que nos queremos casar. La nueva ley es el reconocimiento que esperaban las personas de diversidad sexual en Chile. La nueva ley es el reconocimiento que esperaban las personas de la ley.